Mariana Altamirano, para un tema de mucho interés para las familias, es Aprendiendo Matemática, que va a describir las pautas específicas para favorecer el aprendizaje de la matemática en las personas con discapacidad intelectual. Mariana Altamirano, de gran trayectoria, realmente es directora de NEPDI, Neuropsicología para el Desarrollo Integral, Diagnóstico y Tratamiento a Personas con Discapacidad Intelectual, Trastornos del Desarrollo y del Aprendizaje. Es directora del curso de Formación para el Empleo en el Ámbito Universitario para Jóvenes con Discapacidad Intelectual, dependiente de la Facultad de Psicopedagogía y Psicología de la Universidad Católica Argentina, la UCA. Coordinadora del PRIEL, Programa de Inclusión Educativa y Laboral de la Universidad Católica Argentina. Psicopedagoga de ADINEU, Asistencia a Docencia e Investigación en Neurosciencias, Diagnóstico y Tratamiento con Abordaje Neuropsicológico, Coordinación de Tratamientos Domiciliarios y Procesos de Inclusión Escolar. Profesora titular de la Cátedra Neuropsicología y Discapacidad. Profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Evaluación Psicopedagógica. Profesora titular de la Cátedra Diversidad y Aprendizaje. Profesora adjunta a cargo de la Cátedra Psicopatología, pertenecientes a la carrera de Psicopedagogía, Universidad Católica Argentina. Docente del Seminario Virtual, Profesionales Inclusivos, Líderes Compromestidos. Perteneciente al Departamento Vida Universitaria de la Universidad Austral. Docente de la Maestría en Neuropsicología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Coordinadora del Curso Virtual Signos de Alerta en el Desarrollo Temprano. Dictado desde el Instituto de Formación Docente, dependiente del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Bueno, Mariana Altomirano, te estamos escuchando, y bueno, por supuesto que los que quieren hacer preguntas, a través del chat, vamos a hacer telas, así que gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes a todos, gracias Rosa por la presentación, por estar ahí acompañando, gracias Pedro también, siempre como les decía hace un ratito antes de que empezáramos, es un placer colaborar con ASDRA, es realmente un lugar del que nos sentimos parte como equipo, así que les agradezco muchísimo la invitación. Bueno, la idea de la charla que vamos a compartir es contarles un poco algunas estrategias para trabajar con una de las áreas que son un poco cuco, en la estimulación cognitiva y pedagógica muchas veces en general, y por ahí en población con discapacidad intelectual todavía un poco más. Tenemos, obviamente es un tema del que podríamos hablar por muchas horas, tenemos obviamente un tiempo lógicamente limitado, entonces la idea es quizás no ponernos muy técnicos con esta charla, para que si hay profesionales la aprovechen, pero para que sobre todo esto sea accesible para los papás y las familias que nos están acompañando. Como les decía Rosa, cualquier pregunta que tengan nos la hacen saber a través para que ella me la pueda transmitir y vamos de esa manera intercambiando. Como les decía recién, la matemática en la población en general, tiene mala prensa en un porcentaje bastante importante de la población, muchos consideramos, qué plomo la matemática, qué difícil, jamás me dedicaría a algo relacionado con la matemática y cosas por el estilo, pero en realidad es un aprendizaje con el que necesitamos insistir, no solo desde lo sistemático, formal y pedagógico, sino que es un aprendizaje que nos encuentra en realidad en la vida misma, porque nuestra vida está llena de hechos matemáticos, la matemática nos atraviesa continuamente, nosotros todo el tiempo estamos manejándonos, teniendo en cuenta la noción de tiempo, manejando cantidades para utilizar... organizar la receta de lo que vamos a cocinar esta noche, para usar un juego de mesa, para saber cuántas hojas me quedan disponibles en el cuaderno, cuándo tengo que comprarme uno nuevo, para saber qué día es mañana, cuántos meses me faltan para determinada cosa a la que quiero llegar, digo, si nos ponemos a pensar, la realidad es que nuestra vida está continuamente, ni nada de hechos matemáticos, nos despertamos y lo primero que hacemos es chequear qué horas nos hacen, en qué fecha estamos, todos esos son contenidos matemáticos, que utilizamos de manera funcional, digamos, en nuestra vida, en nuestra adaptación continua a la vida cotidiana. Por eso mismo es que nosotros insistimos también en esta estimulación en personas con inteligencia intelectual, o que pueden tener, por cualquiera de los motivos que hoy por hoy nos gusta llamar bastante más diversidad intelectual o diversidad funcional, estilos de aprendizaje diversos, distintos. Puede parecer que en ellos sea un poquito más complicado o más difícil, y en realidad simplemente lo que necesitamos es ir encontrando las estrategias específicas, que es un poquito lo que vamos a tratar de compartir hoy. Pero desde el vamos, insistimos en la apuesta por la posibilidad de todas las personas de aprender incluso aquellas cosas que se consideran históricamente complejas. Nosotros sabemos que todas las personas pueden aprender, todas las personas, independientemente de cuáles son sus condiciones o características neurológicas, neuropsicológicas o específicas de aprendizaje. Es además de una apuesta, claramente si nos dedicamos a esto, como les decía recién, creemos fervientemente en las posibilidades de aprendizaje, y no es solamente una cuestión de fe o de creencia, sino que la neurociencia nos avala, que conocemos hoy por hoy un montón sobre los mecanismos de plasticidad cerebral que permiten el aprendizaje, incluso por caminos alternativos a los habituales. Además de esa apuesta, por otro lado, esto constituye un derecho. Nosotros creo que hoy todos tenemos totalmente claro que todas las personas tienen que poder desarrollar su potencial al máximo que a cada uno le sea posible. Y desempeñarse en esta vida con el mayor nivel de autovalimiento y de autonomía que cada uno pueda desarrollar. Para alcanzar esos estándares de autovalimiento que sean funcionales a su propio perfil, nosotros vamos a tener que trabajar desde muy tempranito en el desarrollo de esa persona en la posibilidad de que acceda a estos aprendizajes. Y la idea de la charla de hoy es mostrarles que, por supuesto que cuando podemos, arrancamos muy tempranito, arrancamos en estimulación temprana, pero si por distintos caminos nos encontramos iniciando algunos aprendizajes con edades más avanzadas, con posibilidades que pueden parecer menores en lenguaje o en alguna u otra de las funciones cognitivas que acompañan muchas veces a la discapacidad intelectual, igualmente esos aprendizajes son posibles. Son posibles y como les decía, son un derecho. Son aprendizajes que si están presentados... A ver, puede ser, ahí estamos. A ver, se quedó fuera, salió parece el exerto, a ver si vuelve a entrar. No, está, pero está con una falla de conectividad. A ver, vamos a guardar un poquito, les pedimos paciencia. la espera. Ahí está. Ahí estamos. Estamos siguiendo. Bueno, esta charla realmente es muy interesante, pero siempre en estos tiempos de mucho uso suele pasar esta espera, así que ahí viene de nuevo. Acá estoy, no sé hasta dónde. Yo seguí hablando y no sé qué momento me dijeron en los aprendizajes que son derechos. Perfecto, ¿sí? En esto yo les decía que, bueno, es algo a lo que vamos a apostar, sí, porque en la medida en que estimulemos estas cuestiones estamos incrementando las posibilidades de autovalimiento, de autodeterminación y por ende la calidad de vida, ¿sí? de las personas que accedan a estas posibilidades, ¿sí? Les decía justo cuando se cortó, no sé si esto se llegó a escuchar, que nuestro pensamiento, digamos, el pensamiento humano, ¿sí? Es básicamente un pensamiento lógico-matemático, ¿sí? Por esto que les decía al principio de la cantidad de usos, ¿sí? Digamos, que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Nuestro pensamiento está estructurado desde sus comienzos con una base lógico-matemática, digamos, nosotros nacemos, ¿sí? Con algunas estructuras básicas que vienen, digamos, de fábrica y a partir de los minutos de nuestra vida, a partir de la interacción con el ambiente y cada una de nuestras experiencias, esas estructuras, ¿sí? Se van consolidando, van creciendo y se van haciendo cada vez más abarcativas, ¿sí? Y ese pensamiento con el que nacemos básico, ¿sí? Va a ir avanzando paulatinamente en periodos sucesivos, ¿sí? Que se conocen como distintas etapas del desarrollo del pensamiento, que son, como dice allí, de complejidad creciente, ¿sí? Cada una de las etapas del pensamiento que nosotros atravesamos incluye todo lo que ya hemos aprendido antes y se va como brandando o expandiendo con las nuevas experiencias, ¿sí? Haciéndose cada vez más flexible y más adaptativo el pensamiento para poder ir dando respuesta a las demandas ambientales que vamos recibiendo. Entonces, obviamente, algo que nos preguntamos es si esto que estamos describiendo en la discapacidad intelectual o en la presencia de algunas condiciones genéticas como puede pasar con el síndrome de Down y otras, ¿sí? Y en realidad podríamos decir sí y no, ¿sí? No es diferente en el sentido de que en todas las personas se da este desarrollo que les cuento del pensamiento, ¿sí? se da con esta característica de complejidad creciente y de crecimiento paulatino y progresivo, ¿sí? ¿Qué es diferente si se quiere decir en la discapacidad intelectual puede llevar más tiempo, ¿sí? Una persona con discapacidad intelectual atraviesa por las mismas etapas o estadías que están descriptos de desarrollo del pensamiento que cualquier otra persona, pero se detiene un poquito más de tiempo en cada una de ellas, llevan más tiempo esos aprendizajes, necesitamos más veces reiteración de experiencias para que esas estructuras vayan creciendo y se vayan consolidando, ¿sí? Y otra cosa que marca algunas diferencias Bien, otra vez tenemos un problema de conectividad. Estamos esperando ya seguramente son momentos chiquitos, pero que bueno, estamos esperándola. Ahí está. Les decía, nos va a pasar muchas veces que nosotros estemos haciendo algunas cosas incluso complejas, se puede decir con algunos de nuestros chicos, de nuestros pacientitos o de nuestros hijos, y que sin embargo a la par tengamos que seguir reforzando, practicando alguna noción que parece pertenecer a periodos muy anteriores. El desarrollo del pensamiento de una persona con discapacidad intelectual puede tener esta característica de ir y venir, de que no sea siempre todo tan fijo y prelijito, pero no por eso no está ocurriendo el aprendizaje o tenemos que desestimarlo, dejarlo o dejar de intentar. Obviamente estas diferencias pueden ver con que la configuración de la presencia es diferente, como es el caso del síndrome, o muchas veces cuestiones funcionales en nuestro sistema nervioso central como son los casos de las causas de discapacidad intelectual que no sean genéticas, hacen que se dé una configuración de funcionamiento sobre todo diferente en las distintas funciones que nosotros utilizamos para aprender, que no son únicamente intelectuales, no es solamente la inteligencia, nosotros usamos todo este paquete de funciones que ustedes ven allí para aprender y obviamente de ese estilo de funcionamiento de enseñanza con algunas particularidades. Nosotros sabemos que esto que les decía, por ejemplo, que en el plano intelectual las cosas llevan más tiempo, que requieren más cantidad de veces de reiteración, que nosotros vamos a tener que pensar que presentamos un objetivo o un contenido de aprendizaje, sean los números, o una operación y vamos a tener que practicar eso un montón de veces y vamos a tener que hacer tantas veces eso que vamos a tener que ser súper creativos en la variedad de los estímulos porque como va a ser una práctica sostenida en el tiempo, obviamente tiene que tener la mayor variedad posible para que no decaiga la motivación y el intento de seguir con esa práctica, ¿sí? Sabemos que trabajamos con un nivel atencional que tiene niveles de distractibilidad un poquito mayores o una atención que podríamos considerar muchas veces un poquito más frágil y entonces vamos a tener justamente por ese motivo que estar súper presentes para refocalizar esa atención cada vez que sea necesario, también la variedad de los estímulos es la que va a ayudar a que el sostenimiento atencional sea un poquito más marcado o más fuerte, vamos a trabajar con una memoria que si bien es nuestra pata fuerte en general en discapacidad intelectual en muchas de sus subtipos o subtareas presenta también algunas dificultades entonces vamos a trabajar por varias vías de ingreso sensorial de información simultáneamente no nos vamos a dedicar únicamente a presentarles oral una información sino que eso oral se va a acompañar con estímulos concretos visuales para que haya registro por más de una vía y la información desde la memoria se pueda recuperar de algún lado digamos y así podríamos detenernos en cada uno de esos globitos que están allí pero no me quiero que se nos vaya el tiempo digamos en estas cosas tan técnicas pero si tuviésemos que sintetizar cuestiones metodológicas en función de estas particularidades que tiene el perfil neuropsicológico de la discapacidad intelectual podríamos resumirlo en estas tres grandes cosas ¿sí? Mucho de lo que hemos dicho al principio ya estamos nuevamente esperando que se normalice la conexión bueno saben que si quieren ir haciendo preguntas ya pueden comenzar a escribir y después se las transmitimos a la licenciada ahí estamos estamos complicados con la tecnología no dicen acá hablan también que a veces si se saca lo del transmitir por la pantalla pero bueno es necesario transmitir por la pantalla porque realmente es importante claro sí bueno seguimos seguimos podemos entrar y salir yo no tengo problema todas las veces que haga falta ¿sí? les decía que muchas de estas cosas que nosotros vamos aprendiendo digamos de los hechos matemáticos que nos alcanzan todo el tiempo se aprenden de una manera de un aprendizaje implícito ¿sí? mecanismos de aprendizaje muy naturales ¿sí? en el caso de la discapacidad intelectual nosotros en realidad vamos a transformar cada una de esas cosas en oportunidades de aprendizaje explícito no vamos a dejar nada librado al azar a la experiencia o a que cada uno lo aprenda como pueda vamos a presentar cada una de las cosas que queramos enseñar de manera sumamente explícita planificada ¿sí? directiva incluso ¿sí? para garantizarnos que esa información ingresó se presentó y luego se lleva a la práctica todas las veces que esta persona en particular lo necesite ¿sí? por eso el segundo criterio o recomendación es eso de reiterar la presentación de objetivos de enseñanza todas las veces que sea necesario porque decíamos van a requerir mayor cantidad de veces de ejercitación y para eso va a ser interesante por supuesto ir variando los estímulos y otra cuestión importante es ir respetando lo que llamamos progresión estratégica ¿sí? de presentación de estímulos que en realidad también esto es algo que va para para todos los niños no solamente para los niños con discapacidad intelectual pero que adquiere o se enfatiza particularmente ¿sí? en la discapacidad intelectual que es que primero todo aprendizaje que queramos presentar sea una noción de cantidad una noción de espacio cualquiera de las nociones que vamos a repasar en esta charla de hoy tienen que pasar primero por lo experiencial por el propio cuerpo ¿sí? yo voy a aprender mejor que es arriba y abajo si yo me subo arriba de algo si me meto abajo de algo si me meto sacan afuera si después agarro cosas y las subo y las bajo y las meto y las saco ¿sí? y recién después aparecen de poder respetar esta progresión estratégica ¿sí? de ir desde la experiencia y el propio cuerpo hacia el uso de material concreto obviamente en el caso de los niños principalmente material lúdico y después trabajar recién en el plano gráfico y todo esto a su vez atravesado ¿sí? por cuestiones relacionadas con lo que es la aplicación funcional en discapacidad intelectual por los motivos que hace un ratito revisamos muy rápidamente ¿sí? los aprendizajes dan un poquito más de trabajo nos cuestan un poquito más y nos llevan un poquito más de tiempo entonces todo esto que vaya descubrimiento por supuesto que sí vamos a apostar al descubrimiento pero es un descubrimiento y hacíamos funcional de eso ¿sí? le mostramos enseguida que esto que estamos aprendiendo sirve para ver mejor los chiches para saber cuánto tengo para poner la mesa para poder cocinar con mamá para poder aquí lo que fuera pero enseguida hola Pedro ¿qué haces? mi cámara a ver justamente estaba tratando de ver a ver qué podía hacer pero cámara a ver porque vos ves que ese es el problema bueno ahora lo busco a ver parece que no comparto la presentación y que les vayan simplemente si es posible Mariana ahí me escuchan si ahí mejor si es posible que tal vez en todo caso después podremos compartir la presentación si estás de acuerdo sin compartir pantalla a ver si mejoramos el audio el video a ver ahí me escucha ¿qué se escucha? a ver vamos a a ver a ver yo no quiero porque me quiero sacar mi cámara no sé no sé a ver ahora está en silencio a ver ¿me escuchan? a ver ahí Mariana vamos recuperando ¿sabes qué? si podemos seguir la disertación sin compartir pantalla si te es posible y después compartimos el material a ver si podemos mejorar que ahí es alguno de los participantes no lo podemos hacer así ningún problema sabés que vamos a hacer una cosa voy a contar desde el celular que por ahí increíblemente tiene mejor conexión que las otras disertaciones si no hace falta compartir la presentación ¿sí? lo voy a hacer por esa vía como para ver si de esa manera se libera un poco ¿sí? un saludo ¿sí? ahí se escucha mejor ahí te escuchamos mejor sí Mariana gracias bueno entonces hagamos lo siguiente tal como decía Pedro yo les voy contando todo lo que pensaba contarles y después comparto el material con Asdra para que se los puedan hacer llegar así es una pena porque había incluso videos de los chicos trabajando y demás pero bueno nos adaptamos a a la cuestión tecnológica que hoy por hoy nos atraviesa tan fuerte ¿sí? bueno yo les estaba contando digamos esta progresión absolutamente necesaria ¿sí? para garantizar que haya verdadera comprensión de cada uno de los objetivos y contenidos de aprendizaje que les vamos presentando primero primero lo experienciar en el propio cuerpo para luego trabajar con material concreto lúdico obviamente en el caso de los que son niños más pequeños y recién después pasar al plano gráfico y algo que estaba diciendo que no sé hasta dónde se llegó a escuchar por eso lo reitero es que es sumamente importante enseguida ser explícita la aplicación la aplicación funcional de cada uno de esos objetivos de aprendizaje que vayamos atravesando ¿sí? yo les mencionaba hace unos minutitos al comienzo de la charla que el desarrollo del pensamiento digamos se va dando en etapas de evolución sucesiva ¿sí? que se van haciendo más complejas y más abarcativas progresivamente ¿sí? eso hace que a la hora de pensar en el aprendizaje o la estimulación de lo matemático podamos como ir asociando estas etapas habituales del desarrollo del pensamiento con etapas específicas de enseñanza que empiezan en realidad como les decía también al principio de la charla muy tempranito nosotros tenemos que pensar que si queremos que algún día nuestros niñitos conozcan los números sumen resten o lo que fuera vamos a en realidad empezar a estimular ese pensamiento desde los procesos de estimulación temprana ¿sí? porque ese pensamiento que dijimos hace un ratito en una de las diapos que les mostraba que el pensamiento humano es básicamente lógico matemático ¿sí? se estimula como decíamos también a partir de la interacción con el contorno y esto es algo que en los procesos de estimulación temprana enfocamos particularmente enriquecer esas experiencias de interacción con el entorno ¿sí? con toda la estimulación sensorial posible presentándole a este niñito desde que es muy bebé estímulos de tamaños diversos colores diversos texturas diversas ¿sí? haciéndolo recorrer el ambiente enseñándole de manera explícita lo que es la exploración del ambiente la búsqueda tanto visual como táctil como motora en general ¿sí? y obviamente desde muy temprano también teniendo una interacción constante que favorezca procesos sumamente necesarios después para cualquier aprendizaje como lo son el proceso de atención conjunta la posibilidad de compartir un foco de interés atencional con el otro y sostenerlo ¿sí? posibilidades de imitación y la realización de todos los ensayos que sea posible con cada uno de los estímulos que le vayamos presentando a este bebé desde que es muy pequeñito ¿sí? posteriormente ¿sí? cuando nuestros niñitos empiezan a crecer ¿sí? y generalmente a partir de los dos añitos empiezan a escolarizar y demás empezamos si quiere con una cuestión que parece más formal en cuanto a aprendizaje pero como decíamos no es que sea formal sino que es sistemática porque esta es la estrategia que requieren particularmente nuestros niñitos con discapacidad intelectual ¿sí? y lo primero que nos vamos a encontrar es una etapa que nosotros en el equipo llamamos una etapa pre-numérica ¿sí? siguiendo esta lógica que les contaba del pensamiento es sumamente importante que todos tengamos en cuenta que lo matemático se inicia muchísimo antes que el número ¿sí? antes de que lleguen los números ¿sí? este pensamiento lógico matemático que nos caracterice tiene que adquirir otras nociones ¿sí? como identificar por ejemplo cosas que son iguales trabajar la noción de igualdad ¿sí? trabajar la noción de espacio trabajar las nociones de tamaño trabajar las nociones de cantidad y así como decíamos hace un ratito que hay una progresión ¿no? es salir del cuerpo a lo concreto y después a la hoja también en cómo enseñar esas nociones hay una progresión ¿sí? y arrancamos enseñando primero esa noción de igual a partir de estímulos o objetos sumamente concretos del ambiente ¿sí? para después trabajar con imágenes que también aporten esa noción de igualdad y después empezamos a trabajar estas nociones que les decía de tamaño espacio tiempo y demás pero primero con lo global vamos a trabajar primero grande chico arriba abajo mucho poco ¿sí? y recién después de un tiempo sostenido de ejercitación relacionada con esto vamos a empezar a introducir las nociones que llamamos intermedias ¿sí? hay algo grande chico y algo mediano porque en algún momento después vamos a poder mostrar incluso que esto es más chico que o más grande que vamos a poder establecer comparaciones pero siempre cuando primero hayan quedado muy bien fijadas comprendidas esas nociones globales que son el puntapié inicial de nuestro pensamiento ¿sí? además de trabajar en esas primeras etapas con la noción de igualdad y estas nociones primero globales y luego intermedias que les cuento otra cosa que vamos a estimular sistemáticamente porque es propio de esta etapa es lo que se llama correspondencia ¿sí? la correspondencia es esto de asignar un elemento a otro que esté en el entorno por ejemplo cuando nosotros ponemos la mesa hacemos una tarea de correspondencia ¿sí? un plato en cada lugar que va a estar ocupado un vaso para cada uno de esos platos un tenedor para cada uno de esos platos y vasos ¿sí? eso es una tarea de correspondencia que nosotros arrancamos de manera como les decía muy espontánea ¿sí? y muy incidental sin darnos cuenta desde muy pequeñitos ¿sí? cuando repartimos galletitas en el jardín cuando cada uno cuelga la mochila en su percherito cuando cada uno se sienta casi todos los días en la misma sillita en el momento de la ronda bueno todas estas son tareas de correspondencia que debemos entrenar y sistematizar y presentar en nuestros niñitos desde que son muy pequeños porque el hecho de que exista la chance de la correspondencia ¿sí? es la que unos meses o añitos después nos va a permitir que exista el conteo ¿sí? para poder contar yo tengo que poder hacer correspondencia término a término ¿sí? tengo que poder decir uno dos tres cuatro cuando la correspondencia no está lograda pasa lo que les pasará un montón a muchos de ustedes que es que los chicos digan uno dos tres cuatro cinco seis siete ¿sí? el conteo verbal anda por un lado con determinado ritmo y la asociación con el objeto concreto anda por otro lado ¿sí? ahí esa es la ruta de que tenemos que frenar tenemos que volver para atrás y tenemos que pensar que el mero hecho de un recitado numérico no quiere decir ni que sepan los números ni que entiendan lo que están haciendo ni que tengan noción de cantidad que es lo que verdaderamente necesitamos ¿sí? entonces cuando ustedes noten que las cosas van por ese lado anímense a frenar y empezar a enseñar de manera explícita jugando esto de le doy a cada muñeco su platito le pongo a cada muñeco su sombrero le doy a cada figurita lo que se les ocurra ¿sí? pero establecer tareas de correspondencia en término eterno ¿sí? recién después de haber pasado por todas estas nociones donde el pensamiento ya trabajó un montón porque estableció comparaciones estableció algunas categorías ¿sí? aparecen los números ¿sí? y también incluso antes de los números en la primera etapa si se quiere más numérica que llamamos etapa numérica inicial todavía nos quedan operaciones en las que podemos trabajar un montón sin que los números estén presentes por ejemplo la clasificación ¿sí? la clasificación que supone ordenar ¿sí? conocimientos ni más ni menos pero esto arranca por tareas sumamente concretas cuando nosotros decimos vamos a ordenar los chiches y en este cajón van a ir los autos en este van a ir los animales y en este van a ir los disfraces estamos clasificando cuando nosotros clasificamos en el afuera estamos clasificando acá adentro estamos armando categorías de pensamiento ¿sí? que van a ser sumamente necesarias para que después ese pensamiento sea ordenado y para que todos los aprendizajes que vienen a posterior y que son un montón al ingresar se vayan acomodando en alguno de esos cajones digamos y no queden todos amontonados que si quedasen así después nos va a costar un montón poder recuperarlos y reconocer que los teníamos ¿sí? por el desorden mismo del pensamiento entonces esto de ejercitar también de manera explícita y sostenida todo el tiempo que haga falta la clasificación es un ejercicio sumamente recomendable ¿sí? con un montón de aplicaciones cotidianas que ustedes pueden poner en práctica ¿sí? este ejemplo que les di de los juguetes el ordenar ropa estamos en este momento obligadamente en una situación como casi ideal para hacer el reordenamiento de un montón de cosas en casa ¿sí? y aprovechar a trabajar estas instancias de clasificación que después sí está bueno también llevar por ejemplo en plan navegográfico y agrupar en una determinada parte de la hoja todos los dibujitos que encontremos de animales y en otra todos los que encontremos de juguetes en otra la de medios de transporte bueno las categorías que a ustedes se les ocurra trabajar también en función de los intereses es sumamente importante trabajar con aquellos estímulos que a los chicos les resulten atractivos ¿sí? que ellos prefieran de acuerdo a su interés particular ¿sí? que obviamente eso los va a motivar un montón y de esta manera como les decía vamos ayudando a ordenar ese pensamiento y recién después de haber hecho todo esto aparecen los números ¿por qué aparecen los números recién ahora? porque nosotros necesitamos desde el comienzo asociar ese número a la comprensión de lo que ese número significa ¿sí? cuando yo de la nada digo un, dos, tres no dejas de ser como les decía antes más que un recitado numérico si yo ya tengo claro lo que es mucho lo que es poco y lo que es nada cuando presento el uno el uno es esto que no es ni mucho ni poco ni nada se diferencia de esas nociones que yo ya tengo incorporadas ¿se entiende? y de esa manera empezamos a presentar los números en comparación con los conocimientos que ya están adquiridos y ya están arraigados ¿sí? entonces presentamos cada una de las unidades por supuesto secuenciadamente y en orden ¿sí? y de nuevo las presentamos por todas las vías sensoriales posibles entonces yo te presento el uno te muestro el uno un uno como van a ver después en las diapositivas de madera de goma eva del material que se te ocurra te cuento que se llama uno te muestro con mi dedo ¿sí? cómo representar ese uno y te muestro que acá hay un autito un robot una muñeca ¿sí? llamamos a ese uno lo denominamos dame uno toma uno guardo uno pongo uno todo lo que se les ocurra para garantizarse que esa unidad que se enseñó está comprendida ¿sí? y así se van presentando secuenciada y paulatinamente ¿sí? los demás números que pertenecen a la primer decena digamos ¿sí? asociando cada una de esas cantidades o de esas denominaciones con la noción de cantidad que representan ¿sí? y todo el tiempo vayan mostrando ¿sí? como les digo por todas las vías posibles yo te muestro el uno impreso escrito te lo muestro en la compu te muestro el numerito concreto de goma eva o de madera o de lo que sea y vamos usando esa cantidad de elementos todas las veces que sea necesaria hasta que yo me dé cuenta que vos cuando te pido uno me das uno cuando te pido dos lo podés diferenciar y me das dos y cuando te pido que señales donde hay dos o donde hay uno lo podés hacer correctamente ¿sí? esto lo vamos a hacer con mucha sistematización y nos vamos a detener en esto todo el tiempo que parezca llevarnos ¿sí? nosotros como terapeutas entendemos las ansiedades de los papás porque primero también las nuestras a nosotras también a veces nos encantaría que algunas cosas vayan más rápido pero esos ritmos son absolutamente individuales en cada chico ¿sí? y lo que sí necesitamos es que esta primera etapa esté muy bien fijada porque es la base sobre las que se van a sentar todas las etapas y conocimientos que vienen después un niñito que hace bien esta primera etapa va a poder hacer bien tres cosas que son fundamentales y que en estos hechos cotidianos que decíamos al principio que nos encuentran en la vida todo el tiempo son sumamente importantes el conteo ¿sí? con esta correspondencia término a término que les decía hace un ratito que garantice que ese conteo sea correcto la estimación que es bueno poder decir sin contar necesariamente donde hay más donde hay menos o donde te parece que hay diez donde te parece que hay cinco ¿sí? y la subitización que es esa posibilidad de estimar sin contar de un golpe sensual digamos en cantidades muy pequeñitas con la mayor exactitud posible y esto es algo que nosotros en la vida cotidiana en el uso cotidiano de esta matemática que decíamos de todos los días hacemos sin parar continuamente ¿sí? hay un montón de cuestiones que ustedes pueden usar de la vida cotidiana ¿sí? teníamos para mostrarles algunos videitos justamente de todo lo que estamos compartiendo en esta temporada tan especial de nuestra vida de algunas mamás que nos mandan el video de bueno acá está Josefina contando los huevos que necesitamos para amasar los fideos de espinaca que quiso hacer durante el fin de semana es una oportunidad de conteo allá vamos ¿sí? al preparar los fideos al poner la mesa al acomodar la ropa al pintarse las uñas ver cuántos deditos nos pintamos de qué color me pinté dos de qué color me pinté otros ¿sí? todo lo que se les ocurra que podamos hacer en casa no solo en esta época siempre en casa tenemos un montón de oportunidades ¿sí? y todo el tiempo asociando estas cuestiones a la noción de cantidad juegos mesa de los más clásicos están mayoritariamente orientados a lo que hay que trabajar en esta etapa los clásicos juegos de tableros donde tiramos el lado vemos qué número nos salió cuántos casilleritos tenemos que avanzar cuántos puntos se ganó cada uno son todo el tiempo tareas que van buscando esta estimación de cantidades este conteo y esta correspondencia término a término Mariana tenemos acá quien justamente dice me pasó que le mostraba dos números y le preguntaba cuál es más grande una vez que me dijo cuál era grande me pregunta por qué es más grande y ella dice la señora ahora que te escucho puedo entender por qué no tiene la noción claro ella sabe que tiene cinco dedos en una mano pero necesita contarlos sí o sí uno a uno sí bueno y eso ese concretísimo de los cinco dedos en cada bonito es una de esas cosas que yo les decía hace un ratito que podemos estar haciendo multiplicaciones y sin embargo van a necesitar contar los dedos a muchos les sigue pasando esas idas y venidas en el desarrollo del pensamiento ¿sí? entonces primero no se asusten cuando pase eso que anden todavía contando sus deditos no quiere decir que no puedan hacer alguna de las otras cosas más avanzadas ¿sí? sí nos marca la necesidad de seguir enfatizando esta ejercitación e incluso de la enseñanza explícita ¿sí? de nuevo muchas veces nos encontramos con eso y es tan sencillo como decirle acordate que siempre siempre en cada mano hay cinco dedos ¿sí? esto que parece una pavada lo que les estoy diciendo es muchas veces el ejemplo más básico de lo que a qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje explícito yo te tengo que decir explícitamente quizás muchas veces acordate ¿cuántos dedos ya dijimos que había en esa mano? ah, cinco bueno, entonces nos contemos ya sabemos que hay cinco esos cinco los vamos a la cabeza o de fuera ¿sí? para seguir contabilizando lo que sigue o lo que viene después ¿sí? porque de alguna manera los números son algo simbólicos ¿no? el símbolo tiene que ver digo pregunto yo la representación claro a ver el símbolo o el gráfico que vos ves cuando ves un seis un uno un tres ¿sí? ese símbolo está representando algo pero ese algo que representa es concreto ¿sí? yo veo el número cinco escrito en algún lado y ese símbolo me lleva a la noción concreta de cinco elementos cinco dedos cinco cinco pelotas cinco caramelos cinco lo que quieras ¿sí? nosotros lo que tenemos que hacer con ellos es este caminito todo el tiempo ¿sí? arrancar por lo contra concreto y en este camino que les decía hace un ratito de primer cuerpo después lo concreto después otro tipo de material el cuerpo para el conteo también lo usamos un montón esto que vos decís sí tengo una cabeza dos ojos ¿sí? tengo cinco dedos tengo dos manos eso lo vamos a repetir hasta el cansancio ¿sí? para que ellos incluso en el espejo lo trabajen se puedan este ver de de manera concretísima y después con material concreto volver a comprobarlo ¿sí? el camino que nosotros tenemos que hacer es ese para que en algún momento se puedan despegar un poquito de lo concreto ¿sí? tenemos que hacer anclaje muy fuerte en lo concreto durante un montón de tiempo ¿sí? y también otra cosa importante ahora que digo esto de lo concreto y despegarse una de las características propias muchas veces de la discapacidad intelectual es que justamente el pensamiento que se considera más abstracto o despegado de lo concreto sea el que presenta por supuesto mayor inmadurez o mayores complicaciones ¿sí? entonces nosotros tenemos que poder ahí separar de nuevo dos aguas ¿sí? porque durante mucho tiempo se consideró que entonces como no llegaban que también está mal dicho a cuestiones de pensamiento abstracto no trabajábamos nociones complejas de matemáticas y esto no es así ¿sí? primero porque que el pensamiento abstracto es un pensamiento que había de tiempo de nuestra vida es enorme es larguísimo arranca a los once doce años y no se detiene hasta el último día hoy a los cuarenta y pico como pensábamos a los doce eso va dando muestra de que incluso el pensamiento abstracto tiene subetapas tiene escalones sucesivos de mayor complejidad entonces ellos a muchos escalones de esos arriban cada uno de acuerdo a sus posibilidades ¿sí? y lo otro importante es que digamos el hecho de no acceder al despegue completo de lo concreto no impide acceder a ciertos mecanismos y procesamientos matemáticos ¿sí? obviamente que si yo puedo multiplicar sin tener que buscar en la tabla cuánto es es mejor pero que yo tenga que buscar en la tabla o que tenga que usar la calculadora no me impide multiplicar no me impide saber en qué situaciones funcionales de la vida cuando voy al súper o cuando me piden determinada cosa tengo que aplicar la multiplicación nosotros lo que buscamos es eso ¿sí? es el aprendizaje del uso funcional de la matemática yo tengo que saber que cuando voy al súper y agarro tres cosas para saber cuánto voy a gastar tengo que hacer una cuenta de más si una cuenta de más la hago con los dedos con la calcu o totalmente abstracta no importa cada uno va a tener un camino diferente para llegar pero lo que sí es muy importante es que cuando yo vaya al súper sepa que para saber cuál va a ser mi gasto tengo que sumar ¿se entiende? ¿sí? o sea lo que nosotros tenemos que apostar con ellos es al aprendizaje del para qué al aprendizaje funcional de cada uno de los objetivos matemáticos ¿sí? y eso va a arrancar muy tempranito ¿sí? retomando un poco lo que el orden digamos que veníamos teniendo en la charla una vez que nosotros hemos hecho este caminito de presentar los números con este nivel de detalle y sistematización que a veces puede parecer hasta un poco cromo y llevar mucho tiempo cuando nosotros tenemos lograda la primera decena digamos ¿sí? ya podemos empezar a presentar cuestiones de operación ¿sí? podemos empezar a mostrarles que con esos números que nombran reconocen y saben cuántos elementos son se pueden hacer cosas como por ejemplo juntar sacar poner ganar perder ¿sí? y allí de esa manera asociado a acciones sumamente concretas presentar las operaciones de suma y regla ¿sí? una recomendación básica a la hora de enseñar operaciones es no enseñar nunca jamás la mecánica de la operación suelta ¿sí? no podemos aparecer un día como pasa un montón de veces lamentablemente en los colegios y demás con esto más este signo quiere decir más esto más esto se hace así se hace así ¿sí? es desde el planteo de nuevo respetando esa progresión que decíamos bien concreto yo tengo en mi cartuchera cinco lápices vos hoy trajiste tres vamos a ver cuántos tenemos entre los dos cuántos tenemos en total para eso vamos a juntar lo mío con lo tuyo cuánto tenemos en total después que hacemos una serie de resoluciones así de prácticas demostramos que eso como ya conocemos los números se pueden graficar ah yo dije que tenía cinco lápices acá está el cinco cinco de goma eva o cinco escritos y ya los escribo ¿sí? vos trajiste tres lápices tres de goma eva o escrito ¿sí? para saber cuánto tenemos entre los dos podemos usar este signo que es amigo de los números ¿sí? el más y presentarlo como un símbolo al igual que los números que cuando aparece nos quiere decir que ganamos juntamos ¿sí? pusimos agrupamos la acción que ustedes quieran de acuerdo también al nivel de comprensión y posibilidades de cada uno de sus memes ¿sí? y muy enseguidita presentamos casi en paralelo la resta no necesitamos esperar no necesitamos sumarnos a ese inconsciente colectivo de que la resta es mucho más compleja que la suma ¿sí? porque planteas el mismo ¿sí? espera yo te dije que había traído cinco lápices se me cayeron dos ¿cuántos me quedan? ¿sí? si esto se fue se cayó se rompió se perdió todas las acciones que impliquen recta que a ustedes se les ocurran ¿sí? y de nuevo lo trabajamos con material concreto con esos números que son tocables manipulables incluso muchas veces como nos han enseñado nuestras terapistas ocupacionales esos números tienen rubos o tienen brillito o tienen algo que al tocarlo encima les permite un registro mayor de sensaciones para que esa noción quede más grabada porque está entrando por más de una vía no solamente por la vía visual ¿sí? y después de trabajar esto podemos llevarlo al plano gráfico pero fíjense que a esa altura ustedes ya trabajaron con ellos resolución de problemas ¿sí? y de esa manera les enseñaron a sumar y a restar ¿sí? por supuesto con todo el andamiaje lúdico que se les pueda ocurrir ¿sí? con los puntos de los juegos de mesa con jugar a qué van a hacer las compras con no sé miles miles de estrategias lúdicas que seguramente a todos se les ocurren ¿sí? y mientras vamos avanzando en esa posibilidad operatoria inicial con la suma y la resta de a poquito vamos también avanzando en la escala numérica ¿sí? vamos enseñando el once el doce con el mismo nivel de sistematización que vimos para los primeros números y de acuerdo a cada uno de nuestros niñitos va a ser diferente el momento en el que podamos decir bueno en vez de empezar a ir de uno en uno ahora te cuento que viene la familia del veinte ¿sí? la familia del veinte donde la mamá es el veinte está formada igual que la otra familia por esa mamá con el uno esa mamá con el dos ¿sí? vamos a ir presentando esa familia completita algunos chicos necesitan que la familia del veinte también la presentemos numerito en numerito y recién más adelante pueden dar este saltito de clasificar y entender esa noción de familia ¿sí? en eso de nuevo que no tengan clara esa noción no impide que sigamos avanzando en la escala numérica será diferente la manera en que se la vamos a ir presentando ¿sí? pero no es que nos vamos a quedar hasta ahí nomás porque no entendió que siempre después del primer número arrancado con cero vienen el uno el dos el tres no ¿sí? algunos de ellos van a necesitar que esta enseñanza súper explícita se sostenga más tiempo ¿sí? obviamente más está decirles en la presentación después si la pueden tener lo van a ver todo esto se va acompañando de apoyos visuales que es algo que los favorece enormemente ¿no? a medida que vamos avanzando en la escala numérica yo te presento una recta numérica que al principio va a tener del uno al diez que después se van a ir sumando los números de la decena del diez al veinte y así sucesivamente hasta que en algún momento manejes el famoso castillo numérico del cero al cien pero algo que no es recomendable ¿sí? sobre todo para que lo tengan en cuenta con el material escolar por ejemplo es que el día cero de primer grado les presentemos a los chicos el castillo con los números de cero al cien porque durante un montón de tiempo van a estar trabajando con un campo numérico reducido todos los chicos y si encima estamos hablando de alguien que pueda requerir algunas adecuaciones curriculares específicas quizás aún más reducido va a ser ese campo numérico ¿sí? la grilla es un apoyo si es un apoyo me tiene que aportar lo que yo necesito si en lugar de aportarme el recordatorio visual de los 10 o 20 estímulos que yo tengo que recordar me presenta 100 estímulos posiblemente en lugar de ayudarme me confundo un montón entonces esa grilla numérica no sirve ¿sí? la van adecuando y la van personalizando de acuerdo a la progresión numérica que va teniendo cada niñito en particular ¿sí? una vez que vamos avanzando en esta escala numérica y en la suma y en la resta ¿sí? algo que les aconsejamos después de haberlo ensayado muchísimo es trabajar con las vías de procesamiento directo lo que es matemático o sea con los métodos más tradicionales que ustedes se puedan utilizar ¿sí? las cuentitas están acostadas mientras yo sumo unidades correspondientes a la primera decena ¿sí? cuando ya tengo que empezar a trabajar con cantidades más grandes lo ideal es enseguida tradicionalmente parar la cuenta ¿sí? mostrarles que empezamos sumando o restando los elementos que están en la columna de atrás cuando termine de trabajar en esa columna de atrás le toca la columna de adelante ¿sí? y enseñar este procedimiento o esta mecánica procedimental y ensayarla todas las veces que sea necesaria ¿sí? la realidad es que hoy por hoy en la escuela en general se tiende a trabajar con métodos no siempre del todo bien llamados métodos francés y cosas por el estilo que apuntan a la construcción composición y descomposición del número que si bien obviamente son una estimulación cognitiva riquísima la realidad es que aquí al menos se lo está planteando de una manera y en un momento de la escolaridad en la que nos estamos desfasando del nivel de pensamiento que los chicos tienen para acompañar eso ¿sí? para componer y descomponer un número un niño no un niño con discapacidad todos los niños tienen que tener adquiridas determinadas operaciones de esas que fuimos notando en los niveles de pensamiento si yo le pido a un niño que haga esto antes de tiempo con desarrollo típico por llamarlo de alguna manera lo va a hacer sobre adaptándose y de manera un poco mecánica sin comprender del todo lo que hace pero lo va a terminar haciendo ¿sí? obviamente el niño con alguna dificultad en el desarrollo se queda fuera directamente ¿sí? entonces esto en el caso digamos de los niños con los que trabajamos ¿sí? la adecuación curricular metodológica recomendada es priorizar los métodos de presentación directa se llaman ¿sí? los métodos tradicionales donde incluso se presenta una cuestión de mucha organización visoespacial ¿sí? porque también habrán visto ustedes en esta nueva metodología en esto de unir los unos con los dieces por allá y los cienes por acá los chicos empiezan a hacer fechas de ida y vuelta que a veces a ellos les resulta un recurso útil y otras veces después ellos mismos miran su hoja como diciendo ¿y ahora qué hago? ¿qué es este día que se me armó? ni hablemos de la multiplicación y la división porque ya sería otro cantar ¿sí? entonces los nuestros como nos gusta decir ¿sí? se benefician de esta presentación tradicional que incluso este aviso espacialmente les permite organizar la información y les permite a esa memoria que tiene también algunas particularidades recordar esos pasos o procedimientos para poder llevar adelante una resolución matemática ¿sí? obviamente mismo que decíamos que no que no buscamos tanto la descomposición la composición y demás no llamamos durante un montón de tiempo no llamamos las unidades a las decenas decenas y a las clases decenas a las centenas decenas ¿sí? porque eso de nuevo supone la posibilidad del pensamiento entienda la noción de clases ¿sí? de que dentro de la clase decena está la subclase unidad de que dentro de la clase centena está la subclase decena y dentro de esa está la subclase unidad ¿se entienden? o sea esto se va complejizando gradualmente y la verdad es que como insisto en objetivo en discapacidad intelectual tiene que ver con el uso funcional de la matemática nosotros nosotros no ganamos demasiado ¿sí? con saber que eso se llama decena o centena ¿sí? si necesitamos saber que un número que tiene tres componentes que es trescientos que es cuatrocientos que es doscientos es mucho más que un número que está formado por dos elementos como el veinte el treinta el quince esa diferenciación de la noción de cantidad es lo que se vuelve funcional y que después incluso pensando en objetivos cada vez más concretos y funcionales nos va a ser súper útil por ejemplo cuando tengamos que empezar a trabajar con la noción del dinero ¿sí? si quieren alguna pregunta me van diciendo si no yo sigo pero avísame Rosa si hay algún comentario o consejo por un lado hay personas que quieren que vos sigas para que sigas tu orden pero también hay algunas preguntas hola Mariana ¿qué sugerencias podrías brindar para trabajar el cálculo mental en primer ciclo de primaria? pero muy bien esas personas de nada porque justamente el tema que viene ahora en las diapositivas ah viste lo mismo genial muy bien Rosa seleccionó la pregunta bueno descuento estábamos en una etapa en la que la secuenciación numérica está lograda independientemente de por qué parte de la escala numérica puedan dar cada niño ¿sí? y acá viene un objetivo que para nosotros es fundamental y con el que las psicopedagogas de mi equipo somos muy hinchas que es lo que llamamos desautomatización del conteo ¿sí? tenemos que enseñarles a contar no siempre empezando por el 1 ¿sí? en algún momento cuando esa escala numérica está afianzada yo tengo que poder mostrarte una cajita donde ya hay adentro dos pelotitas y decirte acá hay dos y acá tengo estas ¿cuánto hay en total? dos ya están en la caja yo ya tengo acá dos ¿cómo sigo? dos tres cuatro cinco ¿sí? o sea empezamos a dejar de nuevo primero bien concreto y después lo vamos a llevar al plano gráfico material concreto metido guardado en algún lado ¿sí? eso está guardado yo ya sé cuánto hay ¿sí? acá hay cinco y obviamente eso puede estar escrito en la parte de afuera de esa cajita o acompañado por uno de los números de goma o lo que fuera ¿sí? y solamente vamos a contar las unidades que están por fuera entonces arrancamos a contar por el dos por el cinco por el ocho por el número que sea ¿sí? de acuerdo al campo numérico que maneje cada niño que está guardado allí ¿sí? y de esa manera nos vamos despegando de esta necesidad de volver siempre al uno ese es el primer pasito para que en algún momento pueda haber cálculo mental porque el pasaje de esa cajita donde están guardadas las cosas ¿sí? el siguiente escaloncito es decir acá está guardado acá ¿sí? cinco más siete ¿sí? que era el ejemplo que tenía en la diaposición cinco voy a dejar en mi cabeza ¿sí? y solamente voy a llevar a lo concreto el segundo factor de esa operación o con los dedos o con el material concreto que cada chico prefiera usar ¿sí? entonces al menos uno de los factores se va despegando de lo concreto y va quedando almacenado ¿sí? en estrategias de cálculo mental y de esa manera lo vamos estimulando ¿sí? algunos chicos tenían justamente un videito de esos para mostrarles la posibilidad ¿sí? de almacenar más de un factor en el sur otro que van a poder hacer de esta manera que les cuento uno de los factores está y el otro se queda en lo concreto eso también es cálculo mental si yo alguno de los factores los pude esperar de lo concreto ya es un montón ¿sí? no pensemos solamente que el cálculo mental es hacer mega operaciones sin tener ningún apoyo concreto ¿sí? ¿sí? ¿está contestada la pregunta? perfecto así la cabeza es una cajita exactamente ¿sí? nosotros almacenamos guardamos acá pero primero es necesario ese paso hiper concreto para que ellos entiendan esa acción de almacenamiento en definitiva ¿sí? que después va a ser como decía Rosa su propia tabecita ¿sí? perfecto a medida que vayamos avanzando en la escala numérica necesariamente va a aparecer la dificultad en las operaciones ¿sí? porque en algún momento yo voy a tener que sumar dos factores que hay más que diez obviamente ¿sí? entonces esto de haberles enseñado como les decía a través de la vía tradicional de la cuenta parada de una organización espacial muy ordenada nos va a facilitar ese momento ¿sí? porque si yo tengo la cuenta parada y el resultado de mi cuenta si tuve que sumar ocho más nueve es tal diecisiete y no me entra ¿sí? el número completo abajo ¿sí? yo sé que estoy trabajando en la columna de atrás entonces el número que entra es el número trasero ¿sí? y el otro me lo llevo para arriba y durante todo el tiempo que haga falta en el gráfico de la cuenta va a estar dibujada la casita al cuadradito en la cabecita lo que a cada uno más le guste de acuerdo al estilo personal donde se va a parar ese número que es el que me llevo digamos ¿sí? pero digo en definitiva las estrategias son las tradicionales que conocemos todos ¿sí? lo que cambia o lo que tenemos que tener muy en cuenta en el caso de la discapacidad es en la sistematización en que eso se presenta te lo muestro y lo ensayamos y lo ensayamos y lo ensayamos y lo ensayamos un montón de veces todas las veces que haga falta ¿sí? y que durante mucho tiempo también mamá la seño la maestra integradora la psicopedagoga quien esté en esa circunstancia va a funcionar como yo digo siempre como metacognición externa nosotros todos cuando hacemos operaciones sobre todo cuando las estamos aprendiendo por supuesto nos vamos guionando nos vamos diciendo empiezo por atrás me tengo tanto me llevo una nos vamos internamente nuestro lenguaje interior nos va direccionando esos pasos a seguir ¿sí? obviamente acá le tenemos que sumar a la dificultad de por sí muchas veces intelectual también algunos componentes de lenguaje que incluso complican esa cuestión ¿sí? entonces no está mal es más es necesario que durante un tiempo nosotros seamos esa vocecita ¿sí? no saturándolos pero sí bueno a ver ¿por dónde vamos a arrancar? si lo recuerda perfecto genial si no lo recuerda vamos a arrancar por atrás ¿sí? empezamos por el de arriba o por el de abajo si lo recuerda perfecto si no damos esa pauta ¿sí? o sea vamos a ir haciendo esa consecución de pasos con apoyatura verbal todo el tiempo que haga falta hasta que esto se pueda ir interiorizando ¿sí? porque esos mecanismos que se llaman metacognitivos son en el desarrollo de los más complejos de adquirir entonces obviamente ante la presencia de la discapacidad intelectual esa complicación es un poquito mayor aún ¿sí? claro una vez que perdón ibas a preguntarme algo perfecto vamos bien vamos bien una vez que tenemos bien lograda la noción de suma ¿sí? podemos animarnos a presentar la multiplicación ¿sí? porque la multiplicación se enseña a partir del concepto de suma reiterada y con el mismo criterio que presentamos las primeras operaciones que yo les decía siempre asociadas a la resolución de un problema ¿sí? acá hacemos lo mismo presentamos un problema que la lógica indica que cuando terminemos de contárselos a los chicos de leérselos o de planteárselos nos digan tenemos que sumar tenés razón tenemos que sumar pero tenemos que sumar no sé si yo te digo mamá me compró cinco paquetes con dos figuritas cada una ¿sí? tenemos que sumar dos más dos más dos más dos más dos hacemos esta cuenta y yo te muestro de manera sumamente concreta que está repetido muchas veces el mismo número y que esta cuenta es un plomo porque se transforma en una cuenta súper larga entonces ¿qué hay otra manera de hacerla? que es este número el número dos ¿cuántas veces lo tuvimos que escribir? cinco veces entonces el número dos por las cinco veces que la tuve que escribir obviamente eso se trabaja durante también un montón de tiempo en algunos casos siempre ¿sí? con el apoyo de la tabla escrita ¿sí? después van a ver cuando reciban la presentación que esas tablas al principio incluso las construimos con ellos vamos viendo con material concreto que si yo repito dos veces una pelotita tengo dos pelotitas entonces vimos en la compu dos por uno dos si yo veo que tengo dos veces dos pelotitas tanto vamos escribiendo la tablita en la compu a partir de la comprobación con el material concreto esa tablita que construimos juntos se imprime y durante bastante tiempo me acompaña en la resolución de operaciones ¿sí? llega un momento que esa tablita la podemos este digamos en vez de tener sueltas la tablita del dos del tres del cuatro del cinco del seis ¿sí? en algunos casos muchos casos transformar en la tabla pitagórica en el cuadro de doble entrada donde tenemos todas las tablas ¿sí? algunos chicos no la pueden usar porque los desorganiza mucho visoespacialmente y se les complica la resolución y no pasa nada ¿sí? seguirán usando las otras o en una etapa un poquito más avanzada en la edad ya empezarán a usar la calculadora como hacemos absolutamente todos en este mundo ¿sí? porque de nuevo lo que necesitamos es que ellos puedan identificar que tiramos una situación o un planteo problemático y la cuenta para resolver eso es la multiplicación después el procedimiento de la multiplicación si lo pueden hacer mental porque se aprendieron las tablas de memoria si lo pueden hacer escrito porque no la saben de memoria pero entendieron perfecto la mecánica de la multiplicación guiándose con la tabla va a estar perfecto y si entendieron que tienen que multiplicar pero el recurso que necesitan es la calcul también va a estar perfecto porque no es importante saberse las tablas de memoria es importante identificar cuando yo tengo que multiplicar ¿sí? el aprendizaje de la tabla de memoria nunca nunca jamás en la vida es objetivo de aprendizaje ¿sí? tenemos tenemos muchas cosas que trabajar como para gastar tanta energía cognitiva en un aprendizaje puramente memorístico ¿sí? ustedes van a ver en muchos casos y eso depende de nuevo de las posibilidades individuales de cada uno que con el uso reiterado de las tablas muchos de ellos las terminen incorporando ¿sí? sobre todo obviamente aquellas que son más sencillas ¿sí? pero no ponemos ahí el ojo o el acento digamos de la estimulación cuando hacemos la multiplicación ¿sí? y lo mismo nos pasa con la división ¿sí? de nuevo a partir de nociones como muy concretas como la noción de repartir ¿sí? y la presentación de una situación problemática muy real de tenemos todas estas galletitas somos dos ¿cuántas hay para cada una ¿sí? hacemos concretamente durante mucho tiempo la acción de repartir primero con nosotros mismos como protagonistas para respetar esta progresión que decíamos hoy al principio después lo pasamos a material concreto si se quiere no tan personal ¿sí? y muchas veces usamos estrategias como tener un determinado recipiente donde están todos los elementos y de ahí vamos sacando y vamos repartiendo para cada uno ¿sí? o para todos los que estén involucrados en esa situación desde este lugar concreto de realizar la acción de repartir se presenta la noción de división ¿sí? entonces de nuevo cuando nosotros le contamos a un niñito que el problema dice tengo que leer 62 páginas en cuatro días cuántas páginas leo cada día ¿sí? bueno está clarísimo que lo que hay que hacer la acción que hay que poner en juego allí es la de repartir y la operación que está asociada a esa acción de repartir es la división ¿sí? y después que tenemos las cuatro operaciones básicas trabajadas ¿sí? que ya les digo puede ser que estemos trabajando durante un montón de tiempo con apoyaturas recontra concretas eso no impide que avancemos hacia otras cosas ¿sí? si yo tengo un niño que tiene una adecuada secuenciación numérica independientemente de hasta dónde llega esa secuenciación numérica pero la que tiene es correcta ¿sí? ¿te puedo presentar los números decimales? sí ¿sí? te puedo mostrar que hay más de una forma de escribir los números que hay números que se escriben con coma que esos números son los que se usan por ejemplo para los precios para las mediciones ¿sí? de nuevo vamos a llevarlos a cosas de la vida cotidiana del uso funcional de las cosas con las que ellos se van a encontrar todos los días al principio incluso hacemos una asociación directa entre billetes y monedas para las partes de delante y detrás de la coma ¿sí? obviamente todos nosotros sabemos que el número decimal es en realidad la representación de una fracción de ¿sí? en el caso de la aplicación funcional de la matemática no necesitamos todo ese planteo ¿sínde la diferencia? pero eso no quiere decir que yo le tenga que negar el acceso a los números decimales y mostrarle para qué se usan esos números y mostrarle que como ya sabe sumar restar dividir y multiplicar con esos números con comas se pueden hacer esas mismas cuatro cosas ¿sí? y enseñarle los mecanismos para sumar restar ¿sí? la verdad es que claramente se puede hacer ¿sí? y por supuesto vamos a tener aquí de nuevo de acuerdo a los perfiles individuales en cada uno de ellos niveles de desempeño diferentes o requerimientos de apoyos diferentes ¿sí? y algunos de verdad van a necesitar trabajar durante mucho tiempo con material concreto con tablitas de apoyo con lo que necesiten y otros se van a poder despegar relativamente más rápido ¿sí? pero lo que nosotros necesitamos a medida que avanzamos en el aprendizaje matemático es esto que les digo que yo en una situación real puedo identificar qué tengo que hacer ¿sí? voy al kiosco voy a la librería quiero saber cuánto tengo que pagar sé que tengo que sumar aunque saque la calculadora del celo para eso quiero saber cuánto me van a dar de vuelta tengo que saber que eso se resuelve restando ¿sí? quiero repartir entre mis amigos algo uso la división ¿sí? quiero bueno y así con cada uno de los ejemplos que les pueda poner que en el Power cuando lo vean van a ver que había muchos ¿sí? pero a lo que nos interesaba muchísimo transmitirles es que todo esto se puede enseñar ¿sí? incluso que se puede enseñar en estos tiempos ¿sí? porque nosotros estamos trabajando en este momento desde 16 de marzo con nuestros pacientitos con estrategias liadas a la virtualidad con sesiones a través de Zoom con videollamadas con la particularidad de que alguno más pequeñito no resiste la videollamada entonces grabamos videos nosotras jugando con Elsa de Frozen y presentando los números y lo mandamos por celular a mamá y mamá nos dice está recopada mirando los números con la película que te mandaste ¿sí? o miles de sesiones de la psicopedagoga de los más chiquitos que arrancan por a través de videollamada jugar a las escondidas hacer caras de lo que sea ponerse lentes o alguna parte de un disfraz divertido para convocarlos atencionalmente y que después de hacer toda esa cuestión podamos charlar de los números o de lo que hay adentro, afuera, arriba, abajo mucho o poco o las letras si estuviésemos hablando del otro terreno ¿sí? que hay que estimular pero sí nos parecía como sumamente importante de esta charla transmitir que no hay ningún motivo para no hacerle frente al aprendizaje matemático en discapacidad ¿sí? y teníamos y ojalá lo puedan ver algunos videitos a propósito de pacientes con niveles de desempeño muy diferentes ¿sí? con todos vamos a trabajar por ejemplo manejo del dinero vamos a tener una Carmela que jugamos al supermercado y yo le digo quiero 5 alfajores decime cuánto salen y ella me dice 52 con 20 entonces hay que hacer una cuenta de por y vamos a tener otro borde con el que vamos a tener todos los billetes delante y lo que vamos a trabajar es cuál es el billete más chiquito cuál es el billete más grande con qué billete te podés comprar un montón de cosas con qué billete pagamos algo muy chiquitito ¿sí? con ambos estamos trabajando el manejo del dinero los niveles de desempeño son diferentes sí como lo son en todas las personas ¿sí? pero eso no quiere decir que desestimemos la estimulación de estos aspectos específicos sobre todo siempre 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 con un objetivo sumamente funcional ¿sí? lo que nosotros tenemos que identificar en cada caso y esto lo hacemos mucho con con las escuelas con nuestros maestros integradores es agarramos una aplicación de matemática por ejemplo escolar y no nos ponemos a pensar qué desestimamos qué recortamos por ser muy complejo no pasa por lo complejo vamos a seleccionar aquellos objetivos no sólo que son prioritarios para el Ministerio de Educación y entonces los tenemos que trabajar sí o sí sino también ¿cuál de estas cuestiones que están planteadas en este programa a esta personita le van a servir para la vida? ¿esta? bueno entonces yo maestra psicopedagoga directora e incluso mamá me tengo que romper el coco para pensar cómo se lo enseño pero no desestimar enseñárselo ¿se entiende la diferencia? perfecto Mariana tenemos dos preguntitas acá si puede ser la primera me refiere al hijo de tres años y medio que reconoce simbólicamente los números del uno al cuatro dice ¿cómo hago para introducir el concepto matemático a esos símbolos? un poco lo dijiste ¿no? claro supongo que cuando nos dice lo de reconoce simbólicamente se refiere a que ve la grafía numérica y dice uno dos tres o cuatro ¿sí? está haciendo y está muy bien ¿sí? un macheo digamos o una asociación entre la denominación oral ¿sí? de ese símbolo y el símbolo escrito ¿sí? que es un primer paso requete importante si tiene ganado ese terrenito del uno al cuatro lo que tiene que hacer ahora es jugar un montón con eso sobre todo si es tan chiquito las posibilidades son enormes ¿sí? entonces empezar a jugar con los números de goma del uno al cuatro ¿sí? y presentar cuatro muñequitos por un lado dos por el otro uno por este otro lado ¿sí? y ir asociando ese gráfico que él conoce con la cantidad que está representada en material concreto e ir haciendo ahora esa asociación no tanto entre lo que digo y lo que veo sino entre lo que digo veo y representa ¿sí? tiene que ir haciendo esa asociación concreta con la noción de cantidad ¿sí? y siendo tan chiquito desde el juego hay un montonazo de oportunidades ¿sí? mucho material concreto bueno bárbaro estamos ahí con el tiempo justo ya son ocho y media prácticamente entonces bueno nos encantó sobre todo que hablaras de cómo estás trabajando ahora en el tiempo de esta pandemia y que de alguna manera le favorece a que los chicos puedan aprender más tecnología y distintas maneras de trabajar con números eso me encantó que también lo tocaste y lo hablaste le agradecemos muchísimo Mariana agradecemos a la gente que está participando esperemos que estos temas se puedan seguir ampliando otro día decirle al público que está escuchando que pueden entrar en el www asdra.org.ar para tener referencia de todos los temas y también siempre pidiendo en estos tiempos la colaboración a ASDRA que lo puedan también realizar a través de la página bueno y queremos tus palabras Mariana sobre todo agradecerte la verdad que fue estupenda la charla sin tanta pantalla fue una secuencia muy interesante bueno lamento un montón que hayamos tenido esos inconvenientes técnicos porque me hubiese encantado mostrarles sobre todo los videos para que los vean a ellos en acción pero una última cosita que les quiero decir siempre perdón me queda algo para decir es que hoy yo les conté cómo hacemos esto cuando tenemos la suerte de poder arrancar como esa pioja que vieron en las primeras diapositivas en estimulación temprana hasta que son unos grandotes pero también hacemos esto mismo cuando nos llega uno de 13 con una mamá que nos dice me dijeron que no se podía hacer nada de esto entonces nunca vimos un número en la vida no importa la edad arrancamos con este nivel de sistematización por supuesto nos vamos a saltear algunos pasos por no ser funcionales en esta etapa evolutiva pero lo que les quiero transmitir es que no es que si no empecé tempranito se me pasó el tren y ya no lo puedo hacer siempre lo podemos hacer ¿sí? depende de la pericia por supuesto del profesional y de cuán dispuestos estén ustedes ¿sí? una de las cosas que había en una de las últimas diapos que obviamente estoy dispuestísima a mandar a para que los suban es las imágenes de siempre en tiempos creo que se ha hecho más evidente de muchos pasos trabajando con sus nenes en cosas de todos los días ¿sí? ese es el camino para que puedan ese es el camino ¿sí? si ustedes pueden eso van a poder todo bueno con las últimas palabras tuyas que estás diciendo nos despedimos hasta la próxima porque hay mucho para seguir hablando de este tema gracias gracias a todos gracias muchas gracias a ustedes hasta luego hasta luego suerte